muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video de los sim con Cristina hola y hoy vamos a hacer muchas cosillas hoy vamos a hacer que todo el mundo crezca todos pues tornudas de hecho de hecho el otro día estornudaste en no se que video y me han puesto varias personas en los comentarios por favor que Cristina estornudo otra vez como hace el ese la gente esta en plan de que queremos que Cristina estornudo otra vez que estas haciendo pasteles pasteles pues la cosa es que hoy vamos a hacer mayor a todo el mundo vamos a hacer nosotros mas viejetes a todos a la vez tendré que hacer cuatro tartas hoy bueno pues haz dos y ya otro día hacemos viejos y cuando las nenas crezcan pues nos iremos de la acampada que ya tengo ganas de hacer una acampada joder que tenemos ahí el DLC y lo único que hemos visto son sillas y cosas así no yo quiero ir de acampada vale vaya la aventura a ver tu sim esta mientras por ahí si ha puesto música creo y a ver va a construir eso eso que tiene que construir el poeta otra vez y la nena a ver una esta aqui durmiendo eso no es una nena es que esta no molesta y se me va a ver esta nena esta jugando y la esta sobando va a usar a ver si a que necesita darse un baño la bañera mola mil eh se va a llevar super fashion y hay comida si pues come una ración esta tensa dice necesita hacer mas ejercicio mas vale pues luego te vienes a hacer largos largo y esta lena esta durmiendo y necesita comer los deberes y todo no si si lo hicieron no bien 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 si completado pues ahora van a crecer osea que ya los deberes se acabo sabes vale iba a coger una ración ojalá fuera tan fácil como comerte una tarta ya no tienes deberes jajaja se acabo ya no vamos a ir al colegio vale pero empieza lo malo chicos empieza lo malo que digo que si fuera una tarta y se acaban los deberes porque ya no vamos al colegio digo que ya empieza lo malo porque despues el colegio viene lo de trabajar que mona y cocinando uuuh es la tarta mola que te cagas eh vale vemos esta y el suelo ahí con los reflejitos también es supermolo yo quiero un suelo asi cuando tengamos casa quiero un suelo asi vale negrito hombre igual no asi de mármol pero aguantate tu casa propia no dentro de si si claro dentro del mundo real si digo jajaja si si pues que sepas que para tener este suelo tendrías que quitar el suelo que tienes de suelo original ehh claro como cambiar azudejos claro jajaja ya osea no me refiero en esta casa uuuhu 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 madre mía como domina ya bueno domina como que no lo ha hecho bien ha tirado el liquido por fuera pero bueno no lo ha tirado por fuera ala ves como lo ha tirado por fuera ensucia todo pero eso es porque el chocolate mancha imbecil ya no sera eso osea tu cuando haces cosas con chocolate se mancha oye la otra se ha despertado claro esta comiendo porque tenia hambre ah bien 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 nivel 4 ya habia de ciencia espacial alcanzado ah yo no por la mitad ah en serio digo ciencia espacial pero si estan comiendo no se que yo tengo tartas oh una blanca y otra negra como mola jajaja eso lo decides tu o o las haces random eh no decido yo decido yo osea una es de chocolate blanco con un poquito de negro y otra es de chocolate con un poquito de blanco claro jaja guarda las tartas no? si si las haces porque habia salido un fuego aqui abajo un fuego? ah porque a lo mejor decia que no podia no 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 pero ha salido un fuego como si fuera del microondas wow que era del microondas desde aqui de la vitro ha salido como aqui abajo si 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 luego cuando estemos editando el video yo lo he visto cuando estemos editando el video te lo enseño por mis cartas todas que ha salido debajo de la mesa un fueguecito cuando ha puesto ella eso ahi ha salido como un fuego como si estuviera cocinando eh no veo vale que heavy chaval ahi esta bien jaja jaja como la chaval vale esta limpiando que necesita? bien bien ella limpia la otra cocina muy bien ayudando en casa y dormir otra vez ah vale que tambien necesita y vale 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 y esa iba a hacer la piscina esta se va a la piscina a ver bikini que se pone uuuu o el bailador no sabemos tiene las dos cosas creo a ver a ver chas 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 el amarillo jajaja ala bajó con su pelo claro eso si el todo esta construyendo ahi ya esta construyendo a nuestro hotel del amor espacial si esta con el soplete jajaja que molon y la mia esta cocinando la ensalada y encima se le pone a comer no tienes que comerla a ver guarda el alimentario igual tiene hambre tia no tiene hambre tia no tiene hambre pobreta que coma jajaja y necesitamos una guitarra me parece pues no vendría mal no? para que toque porque tu tia la misma no tiene guitarra no es mas no la compramos mmmm pues vamos a comprar la guitarra compra una guitarrita y un molona a ver la negrita esa que tu podias comprar no? a ver guitarra 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 aquí tenemos la del conejo ajaa y la otra de la española no tenias una negra tu guapa la de la del conejo mira hay una nueva eso que es? esta guitarra acustica de viaje pegamo oh esta molona no? a ver diversión 3 no? 3 mas guitarra y la otra la del conejito? entorno 2 y la otra no tiene entorno y esta es en diversión 3 no? solo diversión solo diversión oh pero estan chulis eh? jajaja no pero la del conejito es mas tuya sabes no? rosa o negra ah claro que el negro era la misma pero cambiada no? o por el rosita no? o negro la negra va venga pues ahi la negrita vamos a cambiarla vamos a cambiarla por que? porque si? ahora va al inventario ah claro para que se lleve por ahí vale y va a estar comiendo vale y a ver que mas cosas a Becky no el mio seo suyo ah era Melisara la que tenia que organizarlo ah la fiesta dices? si vamos a despertarla pero la vamos a hacer en algun lado publico no? para que pueda haber gente por alli y demas vale 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 vamos a levantarla uy pero dejala dormir bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejarla dormir carole nie y vamos a cuando empiece el y ella que duerma tambien no cuando sea miercoles si vamos a cambiar vamos a decirles que se tomen un dia libre dia libre si vale todos todos igual no los echarán del curro no y pueden tomarse un dia de vacaciones seguro si si mmmmm como me despidan a ver quien me tiene en casa jajajaja los libros de Melisara si vamos pues como tengamos que comer con los libros de Melisara vamos mal ahí esta usar tu trabajas te vas a tocar la guitarra al metro a conseguir dinero jajajaja no tu tienes libre vale 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 ah yo lo tengo que pedir ya libre no tu tienes libre dos dias seguidos jajajaja ventajas de oraculos es que otro de los chicos nos dice que el baño los baños son tan grandes como las habitaciones de Melisara si si pero ten en cuenta que la habitación tambien es claro es que realmente la habitación coge habitación y media digamos claro veis es que estan abiertos al dia a un lado lo que pasa es que las camas estan en un ladito mas quieto pero la habitación continua ahí con el ordenador y demas claro mira que tiene ahí un sofá y todo chaval no te recuerdas la habitación que tengo yo en casa de mis padres pero al revés si se parece un poquito si la parte grande donde esta la cama y la parte pequeña donde esta el escritorio si practicamente jajajaja te has copy pasteado de la realidad oh no jajajaja que ha pasado ahi vale ah que saben todos tutoriales ahora no los sims tienen aspiraciones que pueden impulsar las funciones vitales bla 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 cuéntame algo que no sepa amigo como se nota que hemos empezado a partir de ciro si se nota la verdad es que podrían poner una opcion para desactivar los no la he visto pero nosotros lo hemos buscado y no la hemos encontrado no la hemos encontrado vale si le das a la no 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 sale el problema es que se me va a dar la campanita a ver si te sale alguna opcion o algo vale vale esto aqui va al baño el bebé es donde tenia que ir en el baño eh y a dormir ah todos a dormir todos a dormir tiki 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 vale a ver estos estan mas o menos vale esta esta mas o menos el tuyo es el unico que no que tiene que dormir que tiene que dormir pero bueno vamos a hacer lo siguiente que pasa me parto el culo porque Cristina tiene el snowball delante del microfono vale y como no ve porque la silla la tenemos muy bajita vale se tiene que agachar ahi en plan buscando el icono de cada silla en plan a ver a ver cual estoy pulsando a ver no que no veo vale la verdad es que si es un poco tenemos que comprar una silla eh porque son de estas tipicas que tienen ruedas y le das al al cacharrito y sube y baja vale claro pero el gas esta mal el gas que se usa para subir y bajar la silla y y se nos baja solo osea te sientes y hace la silla y se baja y como madre mía dame cierto estas sillas cuando tienen ya tres años puede tres años puede tres años puede tres años que tiene ya la sillita planear acontecimiento social pedir una cita no a ver a ver tratar es caquearse nooo parece a mi que tiene que coger día de vacaciones sin de negocios ahi tienes eso también coger de vacaciones y coger día de estudiante y se levantan directamente claro para llamar por teléfono coger día de estudiante de morir jajaja jajaja las dos de la mano traiga se ha cogido un día de vacaciones a disfrutar del día libre jajajaja vaya a falta la mía porque no ahora fuera tan fácil la vida real jajaja que me tomo el día libre ah vale venga hasta luego hasta luego como si es un trabajo no tienes que avisar ni con tiempo sabes si es como perdona que no vienes hoy porque no te da la a la calle a la calle a la calle ha sido las cosas vale a ver estas se están comiendo chicas tu andras a trabajar en 3 horas mas te vale vale empezar a llamar por teléfono quitarle lo de dormir que llame que se chorra la historia ya esta pisa un poquito con la cabeza porque tiene la mano después del rato en el borde perdon perdon que se va la camara se va la camara abrir abrir y las tartas están guardadas las tartas las tiene que estar en el inventario pues se van a poner malas tia si me da cuenta pero que clase de ideas tu hubiera sido esa no lo se la tiene en el inventario y no me tiene un bolsillo ahí mientras se va a dormir con las mantas y todo vale si pongo aquí es más dentro de un día 24 horas se la vuelve a bajar una hora pues tienes que hacerlas de nuevo hazlo otra vez anda nooo tíralas tíralas que es que a quien se le ocurre tia preparar comida vale quieres alguna tarta blanquinella la tarta blanquinella era neri blanca anda había una azul antes azul? si tarta multipiso oh pero eso es muy de boda no? nada eso nos mola eso es muy de boda osea espérate preparar comida pastel de hamburguesa no tarta de chocolate y tarta blanca tarta de fresa tarta de confeti azul 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 pataiga jajajaja vamos a hacer las tartas asi vale que en el ultimo cumpleaños las hicimos de las grandes claro no no que no quiero que las hagas ahora lo cancela tranquila limpia mira 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 es el fuego es el fuego jajajaja porque sera una cosa de los sim jajajajaja sera una movida de los sim que tendras efecto cuando lo metes en el fuego a cocinar o lo que sea y como ahi no hay mesa porque tienes el bordecito ese vale vamos a hacer una azul jajaja que guapo chaval vamos a hacer tambien una de color rosa rosita rosita esa mira 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 quiero que haga zuma donde se ponga la comida porque se va a ver otra vez vale cada vez que empieza la tia a cocinar sabe ese efecto pero claro como la mesa es redondita al borde mhm pues no se tapa con la mesa mira mira fíjate 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 bueno depende si lo va a poner en el fuego o no claro que ahora la ha puesto en otro lado tiene que ponerlo en el bordecito ese en este pero por que si no pues no lo se pero mola jajajaja le sale fuego al suelo vale sale podemos cocinar en el suelo tia ala 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 joya 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 espero que no se te vayan los cuchillos y le cortes el cuello a alguna de tus hijas eh oee 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 no te pases que no me pase dice que no me pase jajajaja que te ha pasado a ver vamos por aqui esta necesita diversión vale se va a poner a leer un libro muy bien y la otra y la otra se va al baño va a pasar al baño esta esta cocinando otra vez otra vez vale ya tenemos una tarta al frigo anda meterla al frigo ensalada de la huerta que hace con ensalada de la huerta dejala de la tarta tengo que hacer siempre una ensalada vale pero guarda la tarta eh 9 horas ves no pasa nada con que me la ponga aqui no pasa nada dejala en el frigo ahora nooo que las otras las dejé dentro de mi inventario porque pensé que no conté que vamos a dormir como se pongan malas no se van a poner malas como se pongan malas que te cuesta meter en la nevera a ver venga chaval y no se le cae la masa eh es que es una pro de la cocina no no si ya lo veo ya vale esta hace la ensalada va oye es la ropa esa o tu persona ha engordado no lo se osea la ropa no parece mas es la ropa si la ropa que hace como el flequito para los lados ves jaja y parece que este gordeta pero no pero no 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 vale esta va a entrar para la ensalada de la huerta y esta se va a poner a hacer gimnasia porque si no luego dice que esta tensa ala al bikini otra vez al bikini madre mia madre mia uy uy se cortara siempre se corta oh no se ha cortado tu oh contar historia vale colocar en el inventario ay me da miedo vale vamos a parar de cocinar deja de cocinar chica estamos haciendo el vicio eh ya no se continuar bueno puedes continuar tu si si es comanda que me esta poniendo nerviosa con el cuchillo si 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 dejame a mi y vamos a hacer desplazar planear acontecimiento social muy bien vale ahi mira 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 hola asi se hace una ensalada chaval asi se hace una ensalada asi se hace una ensalada vale fiesta de cumpleaños vamos a ver y cumpleañeros son esta y esta y esta no se porque pone eso si no tiene que si tendra que irse a clase no tiene que ir a mitad de clase porque tienen el dia libre bueno pero da igual tienen el dia libre vale eh invitados todos jajaja los papis ahi esta no los papis no Katherine lo ponemos a ti yo mas barato cautelero cogemos a uno eh como que yo no tengo como que yo no puedo hacer música eh eh no puedes pincharle lo puedes coger ahi un personaje no mira y tienes para coger cosas no no puedes no da igual me pongo yo con mi guitarra pues no contrates no no contrates si haces tu la musica ya esta vale claro joder algo tienes la guitarra ya esta vale 26 Katherine vas a ser tu madre mia vaya Katherine bueno menos mal que la comida ya viene de casa si porque si no y vamos a coger residencia pen case museo museo parque el parque no? que parque? magnoia ese parque es muy triste ese parque es muy triste bar de la serpiente club nocturno o pub? eh el parque mismo no? vale mas bonico tienes cerezas y todo jajaja hombre a ver un parque de mierda que? eso cuando lo hace con los amigos cuando llevemos mayor pero no hay hombre ahí mola el parque no? te estas haciendo mayor tienes que hacer una fiesta guay en plan japo en medio del parque no? no hombre tampoco es que un botellon vale tampoco es un botellon mira todo el mundo ahí chaval uy melissa se ha puesto guapa mira los cumpleaños necesitan una tarta los proveedores de catering necesitan una nevera una chimera o un horno oye que ropa llevo tío llevo ropa de 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 catering de metre ahí vale vamos para allá hay mesas por aquí si hay mesitas que venga mi sim un tio pescando allí que guapo jajaja vale y pesca en el lago del parque y todavía pesca algo y ensalada yo te había dicho que guardara la ensalada pues mira no ha terminado da igual mi tio esta haciendo ahí unos algos que es eso que esta haciendo? vale ponemos aquí una dos vale las dejamos por aquí cosas que necesitamos a ver preparar pollo asado ya sabe mi tio esta en ello no? se parece pollo no lo se a ver que esta haciendo mi tio esta que estas haciendo? ponla ahí fruta a la parrilla fruta a la parrilla si la tuya esta haciendo tarea adicional deja de hacer tarea adicional y habla con la gente claro tia mira habla con este presentacion amistosa uu ese me suena pues no estas equivocado ah no pensé que era jajaja este se llama alberto rodriguez y esta es la nuestra no? que hace que no esta repotada mona pues te digo que te he dicho antes que ha venido super guapa mira jajaja ha venido super mona ahí hombre su cumpleaños tiene que venir guapa preparar pollo asado tenemos que preparar oh una brazita al padre papi me he hecho mayor a la parrilla pollo 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 donde pone pollo? mas acciones pollo a la parrilla ahi estamos vale no se ha asado pero bueno relaciones con el sim que cumpleaños durante 3 horas vale pues mira lo tenemos super facil donde esta tu hermana anda? por ahi va aqui ah esa dices ven aqui revelar que tienes que hacer? llamar contar historia ah hablar durante 3 horas vale esa jajaja que facil no? jajaja jugar con el sim que cumpleaños vale lo tenemos facil mira ahi tienes ajedrez jugar con su hermana ahi la tienes ahi esta 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 que esta haciendo por ahi con la comita pues tiene que tocar la guitarra no? bueno es que no nos pone tampoco nada hacer musica preparar pollo asado se te va a quemar la carne jajaja eso es pollo asado eso es pollo asado eso es pollo a la parrilla no tendria que contar ahora lo sabemos igual es que arriba han puesto la parrilla con la traducción distinto pero era asado uff y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner del césped chaval todavía de casa puedes hacer la ley de los 3 segundos pero del césped del parque que ven los perros de ahi odio esa ley sabes esa ley es totalmente cierta vale a ver hacer a la parrilla perrir patatas asada yo puedo hacer salmón pollo a la parrilla tofu mas opciones tarta de trufrutas no mas opciones patatas asada no sabes que pasa que aqui no podemos hacer pollo asado porque no tenemos pasada no? porque pone las velas porque tus sines han retrasado que hace mi sim poniendo las velas no lo se no lo se espérate vamos a hacer esto jajaja que hace? noo no hagas cosas que cheto aaaah que cheto eres me pone de los nervios tu sim acabas de poner en mitad del parque una vitro y jajaja vale pollo no hay nevera pero como va que va a poner nevera no hay nevera que lo enchufas al árbol o que? le sacas el enchufe de las luces no? de las luces vale a ver preparar comida pollo donde esta el pollo? pollo asado pollo tostadas pescado estofado alumina tartas fideos atún pollo asado hazlo venga jajajaja deja de comer y de hablar con tu marido que es ay dios pero porque ha puesto las velas no lo se que loser esta hecho tu sim esta esta deprimido mira estan jugando pero no hacen ni caso pues tendran que terminar mira vamos a hacer una cosa jugar con con el tio le esta dando la chapa aqui ah no y esta va a jugar con el pues esta ligando con taiga eh lo podria dejar ahi que eh no se taiga parece que se va bien con el a la vez ponga taiga haz que sim se ponga en un plan vacilón a la vez madre mia que que cosa nos estan pidiendo no? oye esta jugando solo ese pobre de ahi eh mi tio si si que ha pasado por aqui oh es creativo es creativo taiga ya puede leer libros de logica vale pero eso no es lo que queremos hacer pero pongo un momentito taiga quiero ver como se lleva con ese tio tienes que pinchar en taiga si no ves lo de se llevan bien 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 por el que nos charlen o algo deja de charlar deja de charlar por favor y tu a jugar venga ya esta venga a ver y hasta que si se ponga en plan vacilón a la vez por lo menos una por lo menos una por las dos hacer una tarta hacer una tarta hacer una tarta ya tenemos hecha haz otra haz otra haz madre mia madre mia al final estas tu el catherine y yo jugando sabes te tendrías que haber puesto a ti de catherine madre mia vaya pinta tenemos que entrar la fiesta en casa sabes pues igual si eh pues igual si a la basura a ver hay no que no puedo hacer una tarta pero ok como que no tarta de frutas pero eso cuenta como tarta has visto eso esto se acaba de pasar como si esperabas el tipico cartel de las estaciones de tren vale a ver comer algo deja de jugar cuanto a comer algo venga a comer llamar para comer no como servicio narración va servicio narración servicio narración servicio narración servicio narración y la tuya también que se sirva un pollo o saúl a mí está cocinando eso ahí si una tarta de frutas encima de la parrilla que creo que es porque esto pro vale están comiendo pues esa tarta no cuenta jajaja es una tarta pero no cuenta no lo ves que no cuenta jajaja servicio narración que tiene que hacer una tarta de verdad oye al final estamos nosotros solo en la vista los otros han metido ahí un poco por ahí a su rollo a su rollo nada hombre que se pasen bien por ahí jajaja no habléis y comer no habléis y comer 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 se nos está acabando el tiempo de comer he hecho una tarta te lo he dicho te lo he dicho que esa tarta no vale que tienes que hacer una tarta de verdad que que ahhh jajaja 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 anda una tarta me he cansado dejad de comer va jajaja jajaja esta va a ser esa no es la de taiga hola java vale probar probar gaseado pedir un deseo ahí y esta es pedir un deseo vale dejad de hablar leñes jajaja eres una madre mía ya con el anterior cumpleaños que fue con tenorio fue lamentable en este están pasando de de todo jajaja venga acá has pedido un deseo ahí están pidiendo un deseo jajajaja que chula tira por lo menos alguien que tiene tutu turu wala a ver hola ya peras le han salido jajaja chan 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 a las juventes le guardan responsabilidades por vida carreras profesionales pujantes y vastos horizontes quien dijo que tener veintitantos no es la bomba jajajaja pues hay que coger ahora una pues hay que cogerle una que mole gastronoma pulcra alegre solitaria melancólica guasona torpe activa niña fóbica irascible materialista fan del aire libre buena buena genio amante del arte romántica vaga extrovertida melómana perfeccionista esnof ambiciosa pero segura de si misma coleguita infantil aprensiva ajá a con anticompromiso malvada familiar friki glotona loca mezquina guarra jajajaja a ver molarian dos cosas o una romantica porque le pega mucho ajá o torpe porque seria muy gracioso torpe jajajaja ademas se pareceria mucho a ti oh que tambien es muy torpe vale admitamoslo vale ahora tenemos a taiga ha crecido no taiga va a ello va a ello taiga y el rubio le sigue vamos taiga por lo que se la vea de frente tia chica pide un deseo no quiere pedir deseo esta charlando con el rubio no quiere crecer que va que va que va que va no quiere crecer que va que va y que se la viento de tetas la mira con cara de 3 2 1 ya 3 2 1 ya no crece es que no se nos escapa de sobrarlas es que no se nos escapa de sobrarlas es que si viento de tetas es que crece una cosa mía que mona por favor esta entrando la juventud a ver tenemos que seleccionar otro rasgo esta era un genio genio era friki y le tenemos que poner algo mas pues 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 extrovertida extrovertida si le pega mucho si si ahí extrovertida listo tan tachan jajaja ya tenemos a dos nenas creciendo creciendo no crecidas jajaja menisara se ha ido porque es torpe jajaja donde esta menisara va su rollo va al baño al baño no te caigas eh por el camino mira que mona que va jajaja se ha cambiado hasta de ropa cosa mía jajaja se ha cambiado de ropa y todo claro hay mucha ropa que no es igual en joven ah claro entonces pone el equivalente el equivalente bueno aaa se hace una foto no pero si es equivalente mira porque esta llevada en la ropa parecía si pero no es la misma no es la que yo le puse ya 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 sale aleatorio ah una plata bueno que es que es lo que hay es mucho una tarde no nos ha dicho que valía vamos para casa si y vamos a hacer vamos a enseñar un poquito lo que es la ropa del pack nuevo ajá y en el próximo capitulo nos vamos de acampadas se van de acampadas uuuu bueno si pues nosotros no nos vamos de acampadas nosotros nos quedamos que ir grabando videos jajaja los padres están trabajando y las niñas sin nada oye yo no digo nada pero mi tío esta ligando con una tía que va con una ropa asi como de no se quien es esa no se Carmen Ortiz edad adulta mi tío esta ahí ligando como si nada oye una cosa vende esos muebles vende esos muebles que yo no me quiero quedar a ver si le voy a regalar yo aquí al parque ahora jajaja tienes que quitar el pollo creo bla 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 ¿te vale asi? hombre es que a ver si le voy a regalar yo al parque ahora jajaja vamos inmobiliario aquí faltaría más hay un niño por ahí arriba mira que es ese niño o esa niña es un niño Iker Iglesias Iker Casillas no Iker Iglesias Iker Iglesias y Casillas y que es Casillas eh mi tío desaparecido ahí por las buenas que me han dejado solo me han dejado solo me han abandonado se han ido con el coche y tengo que ir andando jajaja venga joder madre mía pero que tienes para salir por ahí eh no no el dice que quieres para salir por aquí ñaun ha ido al portal de teletransporte el portal chan 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 blam 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 jajaja a ver a ver a ver entre el cumpleaños triste con Tenorio que no nos fue nadie y el cumpleaños del parque que ni siquiera valia lo que hemos hecho en casa oye pero pero que le ha molado el cumpleaños del parque ahí tu tía tirando ahí confeti y todo mira Taika acaba de caer repentinamente a la piscina a ver a ver el vallado que tiene pues tendrá uno que no le hemos puesto nosotros pues no se como sera muy facil sacala sacala y aquí si es el que tenia puesto mira no si el de colores no mira ves ese que tenia puesto tu antes pero que no tenia puesto ese ese no lo tenia con Melisara pero no con Taika bueno da igual le queda bien muy bien de esto pues nada vamos a cambiar el de ropa si a ver ay 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 aquí esta no veo con las persianas pues gira la camara no cotillas el ordenador tus hijas estáis jugando al tetris no lo ves al tetris como se llama el tetris aquí no me has sabido el bloque o algo asi biblok eso el biblok como te lo sabes eh eres una experta del biblok no no es que esta en internet para jugar es verdad que esta en la pagina de los sim para jugar al biblok pues que pongan para jugar al refugio pues bueno lo dejamos en mi video claro a no se como decías que vas a enseñar la ropita vamos a dejar capitulo enseñando un poquito de la ropa ah pues eso enseña la ropita un poquito asi por encima fíjate que hemos instalado el juego de nuevo que nos pone esto como nuevo jaja uy por favor que fashion pues entonces nos va a salir de nuevo aqui de todo a ver atras ahi ponle ahi mira las ropitas le queda guay eh no le queda guay no le queda demasiado serio en plan ejecutiva ponelo de abajo ponelo de abajo esa le queda guay no esa no hombre eh le queda bien eh ponelo de arriba la de matrix eso si que le queda guay chaval mira que guapo mira tio asi parece una cientifica ya pero no vamos a hacer una cosa lo vamos a dejar por aqui en el siguiente capitulo ya enseñamos la ropa hecha vale vale porque si no se van a aburrir ahí mientras enseñamos la ropita mas que nada porque si salga de nueva sola la nueva por ejemplo esa es nueva no? si esa es nueva eh bien pero como lo sabe tambien de nuevo cosas como de navidad y toda ropa que lo hemos visto va a ser un poco rayada asi que nada chicos esperamos que os haya gustado mucho 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 en el siguiente capitulo nos la llevamos de acampado en unos dias y entonces empezaremos a ver el DLC guay no? pues nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 y nos vemos en este video hasta otra adios 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 adios